Bueno, el día de hoy nos da mucho gusto el poder informar al pueblo de México que con la colaboración muy entusiasta y fraterna de empresarios, de industriales, distribuidores de alimentos, comerciantes, se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno llegaran a un acuerdo, a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento en los precios, la carestía. Ya hemos hablado en otras ocasiones que la inflación, que es un fenómeno mundial provocado sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, es un problema que están enfrentando prácticamente todos los países del mundo. Nosotros hemos podido detener el crecimiento de la inflación con un control en los precios de los combustibles, un subsidio a las gasolinas, al diésel y esto ha ayudado mucho. Tenemos poca inflación en energéticos, pero en alimentos, aun cuando no ha sido mucho el incremento, lo que sí nos está afectando, nos está llevando a que se pierda poder de compra, poder adquisitivo a la inversión en las familias, lo que es la economía popular. Y todos sabemos que es muy importante controlar la inflación, porque es un impuesto que afecta mucho y afecta más a los que tienen menos ingresos. Podemos estar aumentando salarios, puede aumentar el ingreso de las personas, pero si hay inflación, pues se reduce el poder de compra. Entonces, tenemos ese desafío, ese reto. Pero afortunadamente contamos con el apoyo de este grupo de empresarios, de industriales, de comerciantes, que ante el llamado que se les hizo, acuden y de manera ejemplar, se comprometen a ayudar. Ahora vamos a ver en qué va a consistir este plan. Se va a explicar por parte del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y por anticipado agradecerles mucho a todos ustedes. Me gustaría incluso que Rogelio mencionara qué empresas son las que participan en este programa, en este convenio antiinflacionario, para que la gente lo sepa, de que hay empresarios, hay integrantes de la iniciativa privada con dimensión social y cívica, que son hombres de negocios, pero también piensan en el pueblo y piensan en nuestro querido México, porque ya comenté en una conferencia hace unos días de que cuando les hicimos la propuesta empezaron a levantar la mano, cuando nos reunimos, cuando comimos, primero uno, otro, otro, otro y todos sumándose. Y yo respondí que sabía que íbamos a contar con ustedes y que lo hacían por todo lo que México nos ha dado. Entonces, vamos, si les parece, a darle la palabra al secretario de Hacienda. Los lunes se dedica a informar sobre quién es quién en los precios, pero ahora sí que Ricardo nos va a esperar, porque esto tiene que ver con lo mismo y es mucho, mucho, muy importante. Entonces, Rogelio. Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente. Gracias. Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Por el aumento de la inflación mundial, México ha recibido un impacto, entre otros, en los costos de materias primas, agrícolas y energéticas. El gobierno ha neutralizado el efecto inflacionario de los aumentos en gasolina, manteniendo su compromiso de limitar cualquier incremento, a no más que la tasa de inflación. Sin embargo, el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido. Esto explica que la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8 por ciento en la primera quincena de septiembre sea 0.62 puntos porcentuales y la de alimentos sea de 4.2 puntos porcentuales. A diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos. Las empresas aquí representadas y el gobierno federal hemos analizado conjuntamente esta situación como digna de máxima atención para el momento inflacionario y llegado al siguiente acuerdo. 1. Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENACICA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. Así se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional. Con esta licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole. Punto cuatro. No había mencionado los puntos. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadín, y a Caminos y Puentes Federales, Capufe, hasta el 28 de febrero de 2023. La autoridad atenderá con el interés de fortalecer la producción nacional los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos. El gobierno hará énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que seamos deficitarios y cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos. Actualmente, el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de mil 129 pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicios reduzca dicho monto 8 por ciento a mil 39 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023. En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo. En específico, por lo que hace a la harina básica extrapremium sin conservadores, el esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3 por ciento menor al máximo promedio actual. Las empresas aquí firmantes y el gobierno estamos de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y en que dicha dependencia dependa, tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos. El gobierno revisará permanentemente el desempeño de este acuerdo en reuniones con las empresas. Las autoridades emitirán los instrumentos necesarios para hacer válido y funcional el presente acuerdo, el cual entrará en vigor al publicarse el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. Los empresarios que nos apoyan y que están aquí son Antonio Suárez Gutiérrez, de Tunia Atún, Leóvi Carranza Beltrán, Grupo Pinza Dolores Atún, Juan Antonio González Moreno, Grupo Gruma Maseca Tortillas, Altagracia Gómez Sierra Minza Tortillas, Daniel Salazar Ferrer Bachoco Pollo y Huevo, Isidro Ávila Lupercio San Juan Huevo, Jesús Vizcarra Calderón, Su Carne, Carne de Res, Arnulfo Ortiz, Grupo Busi, Carne de Res, José Saga Misraji, Opormex, Carne de Cerdo, Eugenio Caballero Sada, Sigma Alimentos, Carne de Cerdo, Guilherme Lureiro, Walmart Distribuidores, Javier Treviño Walmart Distribuidores, Ricardo Martín Bringas Soriana Distribuidores, Alfonso Celis Socorro Huevo, Antonio Chedragui Obeso Chedragui Distribuidores y Alfonso Rosales Huevo Valle Verde. Estos son los participantes, ese es el acuerdo. Gracias, señor. Pues muchas gracias. Y no podemos poner en la pantalla los nombres. Esas son las empresas. Está desde luego abierto el convenio para quienes voluntariamente quieran adherirse, pero este es el grupo que originalmente ha aceptado ayudar en la economía popular. tiene que ver con una canasta básica de 24 productos que van a tener un costo de mil… mil treinta y nueve, mil treinta y nueve, mil treinta y nueve pesos. Y ahora sí, vamos a firmar. Gracias. 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 Bueno, pues este es el acuerdo ya firmado. Gracias a todos. Si lo desean, ¿por qué no vienen aquí y nos tomamos una foto? Gracias. 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 Gracias.